... Muchísimas gracias señora, señor televidente, 17 horas con 57 minutos. Las cámaras del 11 TV continúan haciendo y realizando el recorrido respecto de la Semana de la Educación Técnica. Realmente estamos sorprendidísimos porque nunca habíamos sabido de la existencia de este Centro de Formación Profesional número 2 ubicado en Avenida Almafuerte al 2200. Impresionante, un aplauso merecen ustedes profesores y alumnos. Felicitaciones. Bueno, estamos con el responsable, señor Julio Gualingre y Raúl Alem, jefe de talleres. ¿Cuántos talleres se brindan aquí? ¿Están desde qué año y hace cuánto en este lugar propio? ¿Cómo le va, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, mucho gusto. Gracias por haber venido. Sí, nosotros estamos desde el 2010, somos el Centro de Formación Profesional número 2. Acá estamos desde el 2014. Y bueno, tenemos 17 talleres en este momento que van desde, son bastante variados. Tenemos electricidad del automotor, electrónica, refrigeración, tenemos también herrería, tenemos carpintería, tenemos informática, tenemos muy baja tensión, tenemos reparador electrodoméstico, tenemos chapista y muchos otros más. ¿Entima del gas? ¿Del qué? ¿Gasista? Bueno, gasista también es importante, gasista y sanitarista. En el caso del gasista, los chicos tienen que tener el secundario completo para poder ingresar, ya que se matriculan. Así que en ese curso, sí. En los otros cursos no es necesario tener el secundario. ¿Las inscripciones? Las inscripciones empiezan en febrero, finales de febrero, para la gente de afuera. Y para la gente que ya está cursando en este momento, ya empezaron las inscripciones ahora en el mes de noviembre. ¿Hay cupos en cada uno de los talleres? Sí, sí, todavía hay cupos en todos los talleres. ¿De lo que cantidad se permite por cada taller? Sí, tenemos aproximadamente 15 alumnos por cada taller, porque no tenemos mucho espacio físico. Y bueno, las herramientas y los insumos también no alcanzan para todo. ¿Cada alumno tiene que proveerse de los materiales? Sí, generalmente cada alumno se provee de sus propios materiales. Y, rector, el tema de los horarios. Bueno, tenemos dos turnos, de tarde y nocturno. De tarde de 14 a 18 y después nocturno de 18, 30 a 22, 30. ¿Mujeres vienen? Porque vemos que... Ah, bueno, a ver, vamos con el jefe de taller de Raúl, ¿cómo le vale? ¿Qué tal, cómo les va? ¿No se ve ninguna dama? No, bueno, pero son muy asivas porque, bueno, los talleres cada vez están siendo más concurridos y son, digamos, en áreas que por ahí no estaban, digamos, el género femenino, ¿no? Pero hoy sí, por ejemplo, herrería, por ejemplo. ¿Están atreviendo las mujeres a hacer cursos de herrería? Sí, más atreviendo, viéndole el gusto al oficio y ayudando a la casa con lo que pueda aprender. Ya es impresionante la cantidad, mire usted, el caso. La escuela Estrada, hemos estado un tiempo atrás allí, las mujeres, las mamás realizando el revoque de las paredes. ¿Por qué? O, por ejemplo, electricidad, ¿no es cierto? En todo lo que es una casa, completa electricidad por una mujer, ningún problema. Colocación de Durlock también en otros talleres. También, también, la mitad que tenemos acá son mujeres en la parte de Durlock, sí. Ah, bueno, eso entonces nos tranquiliza porque ahí viene una señora, a ver si se pueden acercar, permiso, ¿eh? Nos vamos acercando con las cámaras del 11 TV, muy buenas tardes. ¿Cómo se llama usted, señora? Mónica. Usted viene en carácter de profesora, de alumna, ¿cuál taller cursa o dicta? Cuéntenos. Soy alumna. ¿De cuál de los talleres? Y vengo al taller de producción de objetos culturales. ¿Qué ha aprendido en este año? Bueno, yo hice una restauración de una silla y después distintos objetos decorativos en madera. ¿Cómo se enteró de la existencia de este centro de formación profesional número 2? Y porque yo vivo por acá cerca y entonces una vez pasé y vi el cartel y me interesé por los cursos que había. Yo soy jubilada, así que quería hacer algo para seguir trabajando la mente, la creatividad. Y le llegó el momento. Y llegó el momento, sí. ¿Qué dicen en la casa? Bien, he llenado de regalos a la familia con cosas que hemos hecho acá. Muy bien. Muchas gracias. Felicitaciones. ¿Su caso? Buenas. De la misma manera que ella. ¿Y usted, señora? Yo también, pero yo ya he venido a otros cursos acá, así que ya lo conocía lo que era. ¿Le gusta mucho participar? Sí, sí, me encanta. Yo soy jubilada también, así que aprovechamos el tiempo libre. Muy bien. Felicitaciones. Bueno, volvemos con los caballeros a ver su caso. ¿Qué taller lleva a cabo? El señor Horacio Muñoz del taller de refrigeración. Y este, bueno, tenemos un grupo bastante numeroso. Salida laboral, ¿no? Sí, la verdad que es muy buscado el taller porque tiene una salida laboral importante. Y estamos desde el inicio del centro de formación. Felicitaciones. Muchas gracias. ¿En su caso? Yo soy Iván Arturo Echever Rosas y, bueno, tengo a cargo el trayecto formativo de gasista unifuncional, el de sanitarista y el productor y restaurador de objetos. Bueno, muy feliz. Este es mi segundo hogar, el centro de formación profesional número 2. La verdad que es una pasión. Qué lindo hablar, qué lindo lo que está diciendo, ¿no? Que venga acá con pasión y que para usted llene su vida y que sea un sentimiento genuino. Sí, yo tengo casi todos los horarios nocturnos, laburo en mi trabajo particular, termino y me vengo para acá. Y la verdad que llevo a casa fresquito, aunque no parezca. ¿Hace cuánto dice que trabaja acá? Yo hace 11 años que doy clase en este centro. Bueno, ¿y creando lazos de amistad también? Lazo de amistad en la comunidad educativa en general. Una familia muy unida con los compañeros docentes y no docentes. Pero hay un vínculo muy especial que se sigue con los años con los exalumnos. Y la verdad que eso es algo muy placentero, muy regocija mucho. A ver por atrás que están un poquito tímidos, pero todos trabajan tanto durante el año que las cámaras y el tiempo no nos alcanza para escuchar tantos testimonios. ¿Cómo le va, señor? Buenas tardes. Mi nombre es Edgar Cosi y yo soy el instructor de auxiliar en diseño gráfico. Donde los participantes salen capacitados para hacer lo que sea en una computadora con fotografías, placas de información para distribuir en redes o imprimir. Toman fotografías viejas y las dejan como que si se hubieran sacado ayer, básicamente. ¿Qué siente? Perdón, utilizando cualquier tipo de herramienta que tengan a mano. Incluso inteligencias artificiales que hemos estado agregando últimamente. ¿Qué siente abrir cabezas? Se siente bien. Se siente bien porque incluso ellos a veces traen sus propios materiales y pueden descubrir algo que lo tenían a mano y no se habían dado cuenta que estaba ahí disponible. Felicitaciones. Pero muchas gracias. Muy bien. Y usted, acercándose, ¿cómo le va? Encantadísimo. Buenas tardes. Mi nombre es Cristian Balda, soy un instructor de electrónica básica. Bueno, la verdad que un trayecto formativo muy importante porque hoy la tecnología avanza a pasos agregantados y cada vez se necesita personal capacitado en esta área, en la parte electrónica. Y bueno, hemos tomado un desafío este año, mi primera vez como instructor. Muy contento, con muchos alumnos y hemos puesto una impronta sobre el reciclado de materiales. Así que hemos hecho muchos trabajos a raíz de reciclado de chatarra electrónica, que los invitamos después a que filmen todos los trabajos que hemos hecho. Muy contento con la escuela, la verdad que es una familia esta escuela. Muy contento, la verdad que es feliz de estar acá siendo parte de esta institución. Muchísimas gracias. Bueno, finalmente, 30 segunditos, la inscripción reiterada. Bueno, la inscripción la vamos a estar haciendo en febrero, cuando arrancan todos los trayectos formativos. Y bueno, tienen que pasar por acá a ver qué taller les va a interesar y hablan directamente con el instructor. ¿La dirección? Alma Fuerte, 2.285. Centro de Formación Profesional Nº 2. Felicitaciones, nos vamos enfocando y escuchando este meditorio. Aplauso para cada uno de ellos, porque así han trabajado de estajo durante todo el año. Adelante, muchísimas gracias por su atención. Semana de la Educación Técnica en la Ciudad de Parará.